Tras la calma, llega la tempestad. Eso es lo que parece que la EMET prevé a partir del martes 27 para las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura, donde habrá episodios de calima persistente durante varios días. Las previsiones de la dureza de la calima todavía es pronto para adivinarla, pero todo apunta a que será importante. En estos días habrá lluvias moderadas y localizadas, sobre todo en las islas de mayor relieve y rachas de viento superiores a los 60 km por hora. En cambio, la previsible llegada de la calima vendrá acompañada de una subida ligera de la temperatura en 2 o 3 grados en las islas orientales por la entrada de aire más cálido del continente africano. Serán precisamente en los días donde más turistas habrá en Canarias cuando el tiempo no nos va a acompañar como ahora, cuando estamos viviendo casi un suave agosto ya en invierno.